Los océanos, que cubren el 71% de la Tierra y suministran la mitad del oxígeno, son el sistema de soporte vital de nuestro planeta. Además, albergan una gran cantidad de vida. Aunque existen estimaciones sobre el número de especies que viven en el mar, nadie sabe con absoluta certeza cuál es esa cifra. Quizás esta sea la razón más importante para proteger los océanos y preservar la biodiversidad de la Tierra. Todas las criaturas que viven en los océanos desempeñan un papel esencial en la cadena trófica de los ecosistemas. Pero a pesar de su importancia, los océanos se enfrentan a amenazas sin precedentes como consecuencia de la actividad humana. Se calcula que cada año acaban en los océanos del mundo 17.600 millones de kilos de residuos plásticos. Las investigaciones afirman que para el 2050 es probable que el plástico supera a todos los peces del mar. Actualmente hay entre 50 y 75 billones de piezas de plástico y microplásticos de los océanos, que tardarán entre 500 y 1.000 años en degradarse. Hoy en día la producción y el uso de plástico siguen siendo máximos, pero los datos sobre el reciclaje no son nada halagueños. Actualmente solo se recicla en torno al 10% del plástico que producimos. El resto, cincinero, causando contaminación atmosférica o acaba en nuestros océanos y el medio ambiente. Los microplásticos han pasado a formar parte de la cadena alimentaria y se han encontrado por todas partes. En el agua potable, la sal, los refrescos y en la tierra donde cultivamos nuestras verduras. La contaminación por plástico es sin duda un problema que requiere la cooperación mundial. Sus consecuencias afectan a todo el planeta y a sus habitantes. Amenaza la salud de los océanos, la salud de las especies marinas, la seguridad y calidad de los alimentos, la salud humana y contribuye al cambio climático. Reducir la presencia de plástico en nuestros océanos no solo nos permitirá salvar especies y ecosistemas marinos, sino que mejorará nuestra salud global y la del medio ambiente en general, ayudándonos a luchar contra el cambio climático y a trabajar por un futuro más sostenible. Reducir la presencia de plástico.